Buenas tardes. Tú ya te las sabes todas. Allá está interesante lo que el entrenador lo está haciendo. Nunca había visto un entrenador así. Lo que estaba correteando lo estaba observando ahí. Qué es lo que están haciendo en ese cuadradito. Lo están diciendo. ¿Ya se ven? ¡Te resguitas, venga! ¡El resto, el resto!